Y vamos a revisar en nuestro sitio web una noticia que conocimos durante la tarde y que afecta a fundamentalmente los trabajadores de Talcahuano. CAP suspende indefinidamente siderurgia en la planta de Huachipato. Consideran insuficientes las medidas contra dumping de Chile. El grupo indicó que el proceso para detener las faenas va a durar tres meses e involucrará la detención paulatina de la actividad siderúrgica de la compañía de Huachipato incluyendo proceso de producción de coque, el funcionamiento de los altos hornos, acería y colada continua y la amenación de productos largos de acero. Eso es entonces lo que se ha informado a partir de la compañía el día de hoy de la CAP y nosotros los invitamos a revisar los detalles, por cierto, en nuestro sitio web y también a seguir la conversación que vamos a tener a partir de ahora con el alcalde precisamente de Talcahuano, Henry Campos. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Ante su pregunta, ¿cómo estamos? Estamos consternados. La noticia el día de hoy ha sido un balde de agua fría para la región del Bíoío, para los trabajadores de Huachipato, las trabajadoras de Huachipato y para la actividad económica de nuestra región, que no lo ha pasado bien y que hoy día, teniendo la región del Bíoío cerca de un 8% de desempleo, claramente las señales económicas y de trabajo para el futuro de nuestra región se ven muy poco claras considerando el cierre o la suspensión que va a terminar en un cierre si es que no hay alguna intervención de la empresa cirúrgica Huachipato. Ustedes hacían una proyección de cuántas personas pudieran quedar desempleadas si efectivamente esto se materializa. Hoy día, la empresa, de manera directa, entrega cerca de 3.000 puestos de empleo. De manera indirecta, hay una concatenación de trabajo y una incidencia también de trabajo, de empleabilidad, que bordea los 20.000 puestos de empleo. Por lo tanto, el cierre de esta compañía puede ser mucho más complejo de lo que uno espera, no solo afectando a los trabajadores y trabajadoras de Huachipato, de la acerera, sino que también a otras actividades que están ligadas al trabajo de la industria del acero. Y yo quiero recordar, Matilde, que esta es una empresa que es estratégica para el Estado. Esta empresa se crea bajo el modelo de crecimiento hacia adentro. Cuando se crea la Corfo, en la década del 40, en nuestro país, en el siglo pasado, se crea la Corfo y colabora a la creación de industria nacional, y entre ellas Huachipato. Y se genera un cordón industrial en la región del Biodío y particularmente en la comuna de Talcahuano, donde a través de este acero se fue construyendo parte de Chile desde la década del 50 en adelante. Y es una industria estratégica. Por eso lamentamos profundamente que la decisión adoptada por el gobierno y particularmente, y digo por los gobiernos, porque la Comisión Antidistorsión la integran funcionarios de gobierno, no haya sido la óptima. Hoy día la compañía pedía y solicitaba una salvaguardia cercana al 25%. Que hoy se entregue una salvaguardia del 15% afecta evidentemente a la operación de la compañía. Ya, expliquemos bien eso, alcalde, porque la salvaguardia es la compensación que se pide por la competencia, digamos, que llega a través del acero chino. El acero chino llega muy barato, se ha hecho entonces el cálculo de que se tiene que compensar en un 25%, sin embargo, lo que se ha planteado como contraparte es que se puede pagar la mitad. Con eso no se llega entonces a netear las pérdidas que está teniendo y es por eso que se llega a la decisión de cerrar la planta. Sin embargo, hoy día el gobierno ha dicho que están estudiando presentar alguna propuesta porque tampoco dicen quieren el cierre de la empresa, dicen van a intentar revertir este cierre, lo ha dicho el ministro de Economía, Nicolás Grau, y se van a reunir durante el día de mañana, jueves 21 de marzo, las partes, la empresa y el gobierno. ¿Qué esperanza ve usted y qué salida ve también posible? Ustedes vienen durante ya prácticamente un año advirtiendo, si no me equivoco más, de lo que puede pasar si se hacía el anuncio que se ha hecho hoy. A ver, primero, efectivamente, tú lo explicaste muy bien, Matilde, no se alcanza a flotar la actividad económica de Guachipato con la salvaguardia presentada por la Comisión de Antidistrosión. Y no alcanza a presentarse porque parte reconociendo la aplicación de esta salvaguardia es que efectivamente hay dumping. Pero no aplica la salvaguardia que Guachipato necesita para poder operar y competir. Básicamente, Guachipato ni siquiera ha podido competir dentro de un mercado que ha sido distorsionado por la industria del serotín. Y en ese contexto, yo hubiera esperado que la decisión hubiera sido tomada antes y no ahora. Y lo digo porque efectivamente tú señalas que más de un año se lleva hablando este tema. El 31 de octubre del año 2023, el presidente de la República pisó por primera vez la región del Bío Bío, en una gira presidencial propiamente tal. En una gira presidencial donde se reunió con los alcaldes y conversó y dialogó con los trabajadores de Guachipato, no en la mejor manera, porque lo hizo detrás de las rejas, y cuando digo detrás de las rejas, de las rejas que tenían para el resguardo del presidente de la República. Y él dijo, en ese momento, vamos a dar la pelea. Yo creo que hoy día, la pelea, si es que no hay una intervención de parte del Estado potente, y cuando digo no solo economía, hacienda, y también del Ministerio del Trabajo, porque aquí lo que está en tela de juicio también son los trabajos y los puestos de empleo, esta pelea va a ser perdida. Y yo creo que en esta primera etapa, el gobierno y el presidente Boric ha perdido la pelea. Y es sumamente complejo porque se pone en entredicho la actividad económica de la región del Bíoío. Esta es una región industrial, esta es una región portuaria, es una región agrícola y también forestal. Y ninguna de las otras actividades va a ser capaz de absorber la empleabilidad. Los puertos se desarrollaron en base también al movimiento de las cargas que generan industrias como Guachipato. Por lo tanto, hoy día, el escenario para el futuro de nuestra región es bastante complejo, y por eso hago un llamado enérgico al gobierno a tomar las acciones que sean necesarias. Si quieren llamarle proteccionismo de la empresa, llamémosle proteccionismo. Si quieren llamar rescate de la empresa cirúrgica de Guachipato, llamémosle rescate. Pero tiene que haber una medida y una acción concreta de parte del Ejecutivo para evitar el cierre de una compañía, y vuelvo a insistir, que es estratégica para nuestro país. Bueno, una alternativa sería aplicar la salvaguarda a China. en este 25%. Nos imaginamos que se trata con pinzas a un socio estratégico como es China respecto a la compra de cobre, y que ahí hay una negociación compleja. Por lo tanto, si no hay por parte de China la apertura a pagar, ¿el Estado tendría que poner la diferencia? Mire, tenemos que buscar todas las fórmulas que sean necesarias para poder garantizar primero el desarrollo industrial de nuestro país. Mire, si cae una industria de la magnitud y la envergadura como es Guachipato, imagínense cómo quedan con el desconsuelo y la desprotección pequeñas y medianas empresas. Yo creo que la señal que puede dar el gobierno es precisamente de garantizar la empleabilidad, y por lo tanto no puede dejar caer a una empresa tan grande y tan importante. No nos puede pasar lo que pasó con Enacar en Lota, donde se reconvirtieron cerca de 2.000 puestos de empleo por parte de la Corpo, y debemos decir que debe ser lejos de los peores trabajos que se han hecho en materia de reconversión laboral en nuestro país. No olvidemos lo que ha pasado con las textiles en Lota, perdón, en Tomé, que también se cerraron. No olvidemos lo que pasó con Loza Penco, la loza tradicional chilena, que también tuvo que cerrar y se perdieron puestos de empleo. Yo creo que hoy día tenemos que tener una mirada estratégica en torno a alguna de las actividades industriales de nuestro país. Es como que si dejáramos caer, por ejemplo, industrias estratégicas como los astilleros, que también están en Talcahuano, ASMAR, que hoy día construyen y construyen no solo para reparación, sino que además están construyendo unidades navales. Entonces, yo creo que hoy día, de alguna manera, el Estado tiene que entender lo importante que es para el desarrollo de nuestro país tener industrias como Huachipato, por la estrategia que tienen, por la envergadura, pero también tenemos que ser capaces de garantizar el empleo. Vuelvo a insistir, si se pierden 3.000 puestos de empleo, no solo van a caer esos 3.000 puestos de empleo, que son 3.000 familias, no solo de Talcahuano, también de comunas como Concepción, San Pedro de la Paz, Chihuayante, Coronel, Penco, y otras tantas comunas que son del Gran Concepción. Se van a perder estos empleos y adicionalmente, se va a afectar la actividad económica de otros cerca de 20.000 puestos de empleo que son en los que incide la empresa cirúrgica Huachipato. Recordando lo que usted decía, que el presidente Boric había dicho que iba a dar la pelea por Huachipato, ¿qué le diría usted hoy día al presidente? Que está un set abajo y necesitamos que haga el trabajo, que convoque a su ministro, que convoque al ministro Grau, que creo que está al debe en estas materias, que convoque al ministro de Hacienda y que también convoque a la ministra del Trabajo y dejémonos de torpezas políticas y hagamos las pegas como corresponde, porque de verdad que no estamos mejor que hace dos años y lo tengo que decir, hoy día no estamos mejor que hace dos años y particularmente cuando el presidente celebra que el país crezca en un 0,2% y diga que este es el despegue, yo le quiero decir que si no intervienen el día de mañana, este despegue nunca va a llegar y empezamos de nuevo con una crisis compleja en materia de empleabilidad y crecimiento en nuestro país. Muy bien, alcalde Henry Campos, alcalde de Talcahuano, gracias por este contacto a esta hora de la tarde, vamos a seguir atentos a las conversaciones, las negociaciones que puedan tomarse de aquí en adelante y ver qué es lo que finalmente va a pasar con Guachipato y con esta cantidad de personas que dependen de ello. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Matilde.